¿Quién crees que llega en este escenario mi hermano? Y nos vamos a recibir con un grito como de esa manera ¡Una, dos, tres! ¡Sale! Damas y caballeros, para nosotros es un gusto, un honor, un placer, un agasaje presentar a esta agrupación ¡Queda con ustedes! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Los Ángeles de Charly! Que con su música, van contando historias donde se identifican con su público Letras llenas de sentimiento que son liberadas por su líder e iniciador con un carisma especial y único ¡Los Ángeles de Charly! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloro un adiós! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Una carrera triunfadora! ¡Llena de profesionales músicos! ¡Que han llenado los mejores recintos donde se han presentado! La inconfundible voz llena de colores y brillo que lo caracteriza es reconocida dentro y fuera de la República Mexicana obteniendo los premios más importantes de la industria musical y lidereando con sus éxitos las más grandes pistas de popularidad alcanzando así el más alto estandarte al ser reconocido como el número uno ¡Los Ángeles de Charly! ¡Y me volví a acordar de ti! ¡Y me volví a enamorar! ¡Luz que está! ¡Donde quiera que sea! ¡Luz que está! Los Ángeles de Charly Internacionales por su grandeza y por sus canciones que tú has hecho éxito ¡Volviendo de tu amor! ¡Por un segundo de ti! Y hoy están contigo listos para enamorarte de principio a fin con su actuación Los Ángeles de Charly Los Ángeles de Charly Los Ángeles de Charly Con su líder y voz genuina Charly Charly Los Ángeles de Charly En honor a San Jerónimo Aquí en Piaquismo Algo A esto que dice así Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te la santamos aquí Desnueva, muy bien descienda, mira que amaneció Ya los vagaritos cantan, la luna ya se metió Buenas noches, San Jerónimo de Tiantis Manalco Un placer estar con todos ustedes, gracias a la comisión Que tuvo a bien invitarnos, esto es la cumpia romántica en su máxima expresión Desde la Ciudad de México, Los Ángeles de Charlie La Ciudad de México, Los Ángeles de Charlie Vamos a iniciar con esta canción que es muy importante en nuestra trayectoria Suena en cuatro continentes, después de que la grabamos nosotros La grabó muchísima gente en Centro, Sudamérica y el Caribe Tenemos el orgullo de decir que los originales somos nosotros Para todos los que han sufrido por amor y los que no Que levanten la mano Que levanten la mano Por otro?, por otro día, por otro día me dijeron Por otro día me dijeron No trece adorar Maré, aquí no me ad vigoras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que delante daño, que no lloró el mío Que delante daño, que no me dio sufrir Por algo Que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir Por algo que delante daño, que no me dio sufrir No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No me hagas un poco de aquí, recordando mi mamá, entre el mundo a los días de corazón, extrañando tu hogar. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia, ya no me sé. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. No se lo va a decir de él, otra noche de mar y sin ti, si el dinero es alicia. Yo en su voz tomador De la mano No digamos del día Yo vivo Yo vivo De mi corazón Mentira Soy tu nuevo Mentira Los malicios de su dolor De la vida Mentira De mi si vos has Mentira Porque tu mereces y a tu dolor En las peinas Mentira Que tu mereces y a tu dolor Te quiero que eres tan ríe Amor a vos Hoy te estás enamorada Que siempre es una razón Amor Como le digo a mi corazón Que tú Que tú Me tienes por un amigo más Que esto Me traes con la pared Amor Amor De quien me tuve que enamorar Amor Le doble Amor Verse El que siente desiste de ti y desistiré Amor, libérame, amor, me estás callado Ven de tu amigo vacío, lléname de valor Ven de tu secreto, amor, me estás callado Ven de tu secreto, amor, me estás callado Ven de tu secreto de mi corazón Ven de tu secreto, amor, me estás callado Ven yo, es casual, me estás callado Ven yo y desistiré Amor, libérame, amor, me estás callado ¡Suscríbete al canal! Tu amor, hermosa, amor inexistente Ya me sientí y resistiré Ahora, mi hermosa, mi alma, me sientí El amor de novena de los ángeles de Chandi, háblenle bonito, trátenlo bien y verán que no hay cosas imposibles en cuestiones del corazón. Hace 25 años iniciamos este camino musical con un sueño. Hoy iniciamos haciendo el disco La Magia del Amor, que salió por vida y abril y que para el mes de agosto que comenzó a salvar, ya era todo un éxito. Esta canción que viene a continuación vino a reforzar y a enfrentar ese éxito y a hacer escribir cada quien está descarta de esta canción. Sabemos vivir ese sueño que en 25 años después seguimos haciendo y viviendo con todos ustedes. Esto es el sueño de los ángeles. ¡De chavos y cándenlo con los ángeles! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Niña, estás contigo a mí, sueño, te muero de tu sueño, por ser tu único juego, y así quiero vivir. Niña, estás contigo a mí, que un día, puso en tus manos un papel, que decía, amor te quiero tanto, no soporto el canto, si no me das en sí, como dice. No lo sabio. Niña, estoy sueño, nunca lo he tenido. Y ese sueño nunca he terminado. Y ese sueño es que existe, un cuarto décado después, se va condenando a su suyo ir. Sueño 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 mi opinión Ay niña Estás contigo a mí Sueño Te vuelvo a ver con sueño O sinto mi opinión Conseguir en mí Música Sueño Condenado por tu amor Si hay en tu mentira Cuenta vida y su dolor Escribido en tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la de vos más Que sobra por aquí Que en mi ser yo estoy viviendo Culpa de procesión Solo me quedan muchas gracias De donde tu amor Toda vida no es bueno Otra noche no es bueno Y si no desea la taña De donde tu amor Toda vida Que en mi ser yo estoy viviendo Toda vida Una flor Sin tu hermosa Toda vida Te quedaste el día de día Toda vida 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 Hay amores de diferentes mundos, pero esto es especial, es el que a punto se están pidiendo, otros están queriendo tener, otros bien formados, otros los ángeles de todos, no tenemos ni uno más secreto. Y eso es que si ustedes tienen que escuchar, es tan ríjano y tan ambiguo a esta situación del amor secreto, que llegó esta canción y se metió en la pista de todo la humanidad. Y esto fue todo un suceso para nosotros, ya que están lo más que quiero en el segundo éxito de esta actuación. Para todos los que están pidiendo, con amor secreto, dice así. Y esto fue todo un suceso para nosotros, ya que están pidiendo, y esto fue todo un suceso para nosotros, ya que están pidiendo, Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de tu navidad Amor secreto, el que te ama sin te grita Amor secreto, enamorado de tu navidad Amor secreto, enamorado de tu navidad Amor secreto, enamorado de tu navidad Y si se lo sabe Y si no lo sabe Procesión que van a olvidar Enamorado de una vida Y no te amamos de un secreto El que te habla Si te diga Amor de un secreto Enamorado de un secreto Enamorado de un secreto Enamorado de un secreto Enamorado de un secreto El que te habla Sin medida Comenzar Enamorado de un secreto Gracias a todos Ojalá que pasen un ratito agradable Con la música nuestra Y hoy nos vemos Los ángeles de Charlie Maestro Buenas noches Buenas noches Charlie Bueno Esta es una de las canciones Más escuchadas Pero también más vistas De los ángeles de Charlie Por un video que dijimos En el estado vecino De allá de Oaxaca En un lugar en mar Representativo Cándale con nosotros Y no volvimos a acordar De ti Más escuchadas Y no volvimos a acordar 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 Fotos Estos papi weiterhin � limitados Y no volvimos a acordar Y el agua Que te ayudará ¡Oh! No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Diré por mí, diré por mí, tu enamorás, vos sabés Te esperan a mí, tu enamorás, vos sabés Te esperan a mí, tu enamorás Te esperan a mí, tu enamorás, vos sabés Te esperan a mí, tu enamorás, vos sabés Te esperan a mí, tu enamorás Esas noches que te amabas, tu seducional querías Te esperabas a retornar, abandoné Y tú te fluís, yo enseñé vida, desde ese día Te esperan a mí, tu enamorás, vos sabés 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 No te puedes sacar a esa persona de la mente Y no te queda más remedio que con esta canción Llegar con la vida de Spotify O de tu aplicación favorita de música Y ponerle el disco, la magia del amor Y esta canción que dice Que por más que hiciste el batillo No lo has, o la has pecado del mar Dice así Dice así Amén Quiero imaginarme de toda la mano, como te amo Y mi sonido de la luz en tu sueño, como soy de ti amor No te me vas a dar, no te voy a olvidar de ti Y me moriré con la sonrera de ti Y me vas a dar, no te voy a olvidar de ti Y me voy a olvidar de ti Y me vas a dar, no te voy a olvidar de ti Y me vas a dar, no te voy a olvidar de ti Y me vas a olvidar, aunque yo no crea No quiero pensar que no te voy a olvidar No quiero imaginarme de que te voy a amar Como te amo, en mis ojos de desconsuelo, te busco y te llamo No tenía nada más, no puedo inviarte, y me compré el corazón que no me quedo así No tenía nada más, no puedo inviarte, y me compré el corazón que no me quedo así Porque aún te amo, porque aún te amo Porque aún te amo Esto se llama, te vas a recordar, y dice así No te amo 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 ¡Suscríbete! 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 Sé que me vuelvo a ser mi amor De mi beso De mi beso De mi beso No las conan a mí, es que es donde pronto le toca a un amor que no consigo olvidar. Me caeré, es que es lo que no necesito procurar, en cada lágrima darme más. Por ese llanto me hace bien, se ha sabido perdiendo la mano, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si nadie te soñará, es que es donde voy sacando, la nostalgia que ahora había perdido. No me pida ni una situación, si es que da de allá en mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ya llegado en este mar, se quiere que no te dice cuánto me está. No me pida ni una situación, si nadie te soñará, es que es donde voy sacando. No me pida ni una situación, si es donde voy sacando, la felicidad que ya perdí. No me pida ni una situación, si nadie te soñará, es que es donde voy sacando. No me pida ni una situación, si nadie te soñará, es que es donde voy sacando. No me pida ni una situación, si nadie te soñará, es que es donde voy sacando. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. 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 Búsquenlo, 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 búsquenlo. Búsquenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!